La pregunta pendiente de Lucho Avilés Cecilia ¿Aspirado cocaína? No, Lucho, mira, lo único que aspire es el piso Estaba muy bien Capaz también Cecilia Gracias Cecilia Menor A ustedes, creo de todo Muchas gracias Cecilia Menor Gracias a los chicos de Licef Gracias por venir De Rosario Nosotros nos volvemos a ver mañana A las 22 horas en Duro Don Marco, la presencia de Esperanza Gómez La actriz porno de origen colombiano Estará en el puro Bueno, ustedes saben Mañana a las 10 y ¡pam, piram, pam, piram, pam!